Eres hermosa como la piedra, oh difunta, oh viva, oh viva, eres dichosa como la nave. Esta orquesta que agita mis cuidados como una negligencia, como un elegante bien decir de buen tono, ignora el vello de los pubis, ignora la risa que sale del esternón como una gran batuta, unas olas de afrecho, un poco de serrín en los ojos, o si acaso en las sienes, o acaso adornando las cabelleras, unas faldas largas hechas de colas de cocodrilos, unas lenguas o unas sonrisas hechas con caparazones de cangrejos. Todo lo que está suficientemente visto no puede sorprender a nadie. Las damas aguardan su momento sentadas sobre una lágrima, disimulando la humedad a fuerza de abanico insistente, y los caballeros abandonados de sus traseros quieren atraer todas las miradas a la fuerza hacia sus bigotes. Pero el vals ha llegado. Es una playa sin ondas, es un entrechocar de conchas, de tacones, de espumas o de dentaduras postizas. Es todo lo revuelto que arriba, pechos exuberantes en bandeja de los brazos, dulces tartas caídas sobre los hombros llorosos, una languidez que revierte, un beso sorprendido en el instante que se hacía cabello de ángel, un dulce sí de cristal pintado de verde, un polvillo de azúcar sobre las frentes de una blancura cándida a las palabras limadas, y las manos se acortan más redondeadas que nunca, mientras fruncen los vestidos hechos de esparto querido. Las palabras son nubes, la música es una larga goma, las colas de pronto casi vuelan, y el estrépido se ha convertido en los corazones en oleadas de sangre, en un licor si blanco que sabe a memoria o a cita. Adiós, adiós, esmeralda, amatista o misterio, adiós, como una bola enorme ha llegado el instante. Es el instante, el preciso momento de la desnudez cabeza abajo, cuando los vellos van a pinchar los labios obscenos que saben. Es el instante, el momento de decir la palabra que estalla, el momento en que los vestidos se convertirán en aves, las ventanas en gritos, las luces en ¡socorro! Y ese beso que estaba en el rincón entre dos bocas, se convertirá en una espina que dispensará a la muerte diciendo, ¡yo os amo! Adiós. 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 Adiós.